Muy buenas tardes y muy bienvenidos a la Universidad de las Islas Baleares, donde acogemos este evento tan importante para nosotros de la Liga de Debate de las Universidades del G9. Y hoy queríamos empezar con un agradecimiento muy especial a las universidades representantes y a sus miembros. Así, quería especialmente agradecer a Cantabria, a la juez señora María Cantero, directora del aula de debate, y a sus cuatro estudiantes, Daniel, Adriana, Jairo y Adriano. Castilla-La Mancha, al juez señor Víctor Raúl López, profesor de Economía Aplicada, y a sus cuatro estudiantes, Isabel, Arancha, José Miguel y Fernando. A la Universidad de Extremadura, al juez Juan Antonio Doncel, profesor de Derecho Constitucional, y a sus cinco estudiantes, Carlos Javier, Alberto, Jaime, Abelardo e Inmaculada. A la Universidad de La Rioja, al juez señor Eugenio Sáenz de Santa María, jefe de la sección de actividades culturales, y a sus cinco estudiantes, David, Mario, Ana, Daniel y Damaso. A la Universidad de Oviedo, y al juez señor Roger Campione, profesor de Filosofía del Derecho y del aula de debate, y a sus cinco estudiantes, Alba, Eva, Daniel, Diego e Inmanol. A la Universidad de País Vasco, a la juez señora Laura Martín, del club de debate, y a sus cinco estudiantes, Mainder, Ann, Unai, José Manuel y John. A la Universidad Pública de Navarra, al juez señor Rafael García Santos, profesor del Departamento de Ingeniería Agrónoma, y a sus cinco estudiantes, Raúl, Iñigo, Jesús, Marcos y David. A la Universidad de Zaragoza, al juez señor José Miguel González Santos, director de Universa, y a sus cinco estudiantes, Carmen, Ignacio, Pedro, Manuel, Xavier, Beatriz y Carlota. Y, finalmente, también a nuestra Universidad de las Islas Baleares, al juez, el señor Perfecto Cuadrado, profesor del Departamento de Filología Española, Moderna y Clásica, y a la directora de la competición, señora Francesca Garcías, profesora del Departamento de Física, y a los cinco estudiantes, María de los Ángeles, Iván, Carlos y Esperanza. No queríamos tampoco pasar la ocasión para agradecer la presencia y el apoyo incondicional que nos han manifestado los diferentes representantes institucionales, y no todos, a lo mejor, nos pueden acompañar, pero sí que hay una gran representación a la cual, personalmente, queremos agradecer. Al vicerector de estudiantes de la Universidad de La Rioja, señor Rubén Fernández, a la vicerectora de la Universidad de Zaragoza, señora Ángela Rosa Alcalá, a la directora de la área de extensión universitaria de la Universidad de Oviedo, señora María Álvarez, a la señora vicedecana, señora Ana Leturia Navarroa, y a la señora Monse Marichalar, directora de estudiantes de la Universidad de País Vasco. A la responsable de actividad de debate y profesora de Derecho Administrativo de la Universidad Pública de Navarro, señora Miren Sanziber Iriarte, al señor Luis María Romero, profesor de la Facultad de Ciencias Espaciales de Cuenca de la Universidad de Castilla-La Mancha, y, por supuesto, a nuestro querido secretario general del Grupo G9, señor Jorge Martín. Pero también tengo que expresar un especial agradecimiento a las personas que han trabajado y han dedicado mucha ilusión y muchos esfuerzos en que hoy podamos aquí estar todos reunidos. Y, por ello, quería especialmente un agradecimiento a señora Bárbara Obrador, señora Marga Mezqueta, señora Catalina Morey y señora Nassi Pou y señora Marrayó. A todos ellos, pues también, porque son muchas horas, habéis recibido muchos correos suyos, incluso en el tiempo de la comida me decíais, ah, Marga, tú eres Marga Mezqueta. No, yo no soy Marga Mezqueta, yo soy Marga Palleras, que no me he presentado, soy la vicerectora de estudiantes de la universidad, pero sé que han trabajado con muchísimo cariño. Lo mismo que también quiero expresar mi gran sentido de agradecimiento a nuestros queridos alumnos. Los alumnos, yo siempre digo, son maravillosos y tenemos una excelente representación hoy aquí. Son los alumnos, por un lado, colaboradores, Jesús Granado, Joseph Chaib y Julia González. Y también a los árbitros de sala, que son los ganadores de la Liga Charche Vives de esta edición y que representarán a la Universidad de las Islas Baleares en la final de la Universitat Pompeu Fabra, que son Carlos Salas, José María Feliu y Bernat Falcón. Bueno, yo no quiero alargarme más, porque sé que tenemos ya una tarde, pues, con muchas actividades. Empezaremos con el sorteo, después también ya empezaremos con la oratoria y, bueno, estoy segura que serán unos días intensos. Y todos estos nombres que he ido citando, pues, lo que me gustaría mucho es que cuando terminase esta Liga de Debate el viernes, seamos conocidos, seamos caras conocidas, que seamos un grupo, porque yo digo que el grupo G9 es un grupo muy importante. Yo, la verdad, es que como vicerrectora de Estudiantes, siempre agradeceré el cariño que me han dispensado mis compañeros del grupo G9. Además, han sido unos años, pues, un poco duros en tema de estudiantes, porque hemos tenido que luchar por intentar lograr una prueba de acceso a la universidad lo mejor para nuestros estudiantes. Y creo que desde el G9 se ha hecho un buen trabajo, podríamos decir. Queda mal, a lo mejor que incluso lo diga yo, pero es verdad. Y creo que somos como una familia todos, o sea, que también nuestros alumnos querría que participasen de esta familia del G9. Y por esto también, aunque no estén presentes aquí, porque ahora están en el campus de la universidad que está a siete kilómetros y medio de aquí, de este edificio, están otros compañeros, otros estudiantes, que son los presidentes de los consejos de estudiantes que por primera vez se reúnen. A mí, sinceramente, me ha parecido una iniciativa muy bonita, porque creo que también está bien que la voz del estudiante se oiga, conozcamos sus inquietudes y luego, por supuesto, nosotros las tendremos en cuenta. Por tanto, también ya se está haciendo una labor por parte del Consejo de Estudiantes y esta noche se van a unir el grupo y, por tanto, todos espero que disfrutéis muchísimo. El debate, la oratoria, todos aprenderemos muchísimo, porque os habéis preparado a conciencia, lo vais a hacer genial, estoy seguro. Y lo vais a poner muy difícil al jurado, porque como todos sois tan buenos, que yo, menos mal que no soy jurado, porque la verdad es que creo que es un papel muy complicado y al que particularmente quiero agradecer mucho su tremendo sentido siempre de responsabilidad que tienen. Por mi parte, nada más, más que agradecer, y yo, si puede ser, haría un aplauso conjunto por vosotros. Bueno, y ahora ya sí que le pediría… Muchas gracias, vicerrectora. Efectivamente, son muy buenos y, además, serán muy buenos chicos y van a hacer que esta directora de competición tenga poco trabajo. ¿A que sí? Bueno, a continuación pasaremos a realizar el sorteo de equipos para la ronda inicial de competiciones de la novena liga de debate interuniversitario. Para ello, contamos con la ayuda de una mano inocente, inocente entre comillas, donde está Jesús, y dos personas de la organización. Inocentes, sobre todo, sobre todo, Jarajá y Mar, o inocentes. Conocéis una ensaimada, producto típico mallorquín, es el símbolo elegido para este sorteo. Venga, adelante. Bueno, el comité de competición ha verificado que hay nueve cajitas con los nueve números y los nueve nombres de las universidades. No hay tongo, de momento. De momento no hay tongo. Empezamos por el nombre de la universidad. Empezamos por el nombre de la universidad. Venga. Emoción e intriga. Muy bien. La universidad del País Vasco va a actuar con el número 8. Universidad del País Vasco, número 8. No necesitarán levantarse para estar aquí a las nueve de la mañana. Empezamos bien. El juez de la universidad del País Vasco es juez principal en el aula 24. La universidad de Castilla-La Mancha actuará con el número 6. Caray, tú, también podrán dormir un rato más. El juez de la universidad de Castilla-La Mancha empezará como juez principal en el aula 26. La universidad de Zaragoza actuará con el número 7 a las nueve de la mañana en el aula 26. La universidad de Extremadura actuará con el número 2 a las nueve de la mañana en el aula 23. La universidad de Castilla-La Mancha actuará con el número 7 a las nueve de la mañana en el aula 24. El juez de la universidad de Castilla-La Mancha actuará con el número 7 a las nueve de la mañana en el aula 24. Será juez principal del aula 23. La universidad de Castilla-La Mancha actuará con el número 7 a las nueve de la mañana en el aula 24. Podrán dormir un rato más. ¿El qué? ¿Del juez o del equipo? El equipo no tiene que venir a las nueve de la mañana, que miren los horarios y tal. Después os lo recuerdo. Universidad de las Illes Baleares. Número 1. El equipo de la UIB a las nueve de la mañana en el aula 23. Universidad de La Rioja. Número 9. La Universidad de La Rioja tiene que actuar... El equipo, perdón. El equipo de la Universidad de La Rioja a las nueve de la mañana en el aula 24. Y falta la Universidad Pública de Navarra con el número 5 a las nueve de la mañana en el aula 26. En la pantalla del hall se publicará el resultado de este sorteo. Ahora vamos a resumirlo, tranqui. Lo publicaremos en la pantalla del hall. Seguidamente pasamos a sortear el orden de intervención de los candidatos que se presentan al tercer certamen de mejor concurso, que son... Por la Universidad de Cantabria, Daniel García Martínez. Por la Universidad de Castilla-La Mancha, Isabel Navarro Zafra. Por la Universidad de Extremadura, Alberto González Meléndez. Por la Universidad de las Illes Baleares, Esperanza Olías Florit. Por la Universidad de La Rioja, David Benito Huarte. Por la Universidad de Oviedo, Alba Morán Álvarez. Por la Universidad del País Vasco, Anne Unanue Gutiérrez. Por la Universidad Pública de Navarra, David García Díaz y Gal. Por la Universidad de Zaragoza, Carlota Rodrigo Duerto. Pedimos nuevamente la presencia de Jesús para que proceda al sorteo de intervención. Yo creo que ya no va a ser ese. Sorteamos... Orden. Sí. Muy bien, orden. UIB número uno. Universidad de la Rioja, en segundo lugar. Universidad de Zaragoza, tres. Universidad de Extremadura, cuarta posición. Un momento, cuatro. Universidad de Oviedo, cinco. Universidad del País Vasco, seis. Universidad de Castilla-La Mancha, siete. Universidad de Cantabria, ocho. Y finalizará la exposición la Universidad Pública de Navarra, nueve. Recuerdo a los miembros del jurado que en cada una de las intervenciones tendrá que abstenerse de valorar el discurso el juez de cuya universidad sea el alumno participante. Ahora, ahora, ahora os pasarán el resto, sí, 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 el inicio del certamen de mejor discurso está previsto a las 18.30. Esto nos da un margen de unos 20-25 minutos. Si queréis reforzar el, continuar preparando el discurso y tal, nos vemos dentro de un rato. La naturaleza es la belleza que más fácil podemos apreciar. En ocasiones, los espacios naturales son de una belleza tan grande que piensas. Ojalá pudiera hacer un edificio así de bonito. Antonella Taglebule, arquitecta. Pues construyámoslo. Muy buenas tardes. Mi nombre es Esperanza Blías y me gustaría durante estos cinco minutos explicarles por qué considero que el campus universitario tiene que estar fuera de la ciudad. Para ello, tengo el mejor referente posible, mi universidad. Y es que la Universidad de los Díos Baleas, no sé si lo sabían, pero antes estaba aquí en la ciudad. De hecho, esta era la sede. Sin embargo, hace ya años que nos trasladamos fuera de la ciudad, al campo. Por eso, a través de mis tres argumentos, me gustaría demostrarles por qué es más beneficioso que la universidad esté fuera. El primer argumento va a tratar sobre el hecho de que en un ámbito diáfano, tranquilo, sosegado, se favorece la concentración y, por tanto, el ambiente de estudio. El segundo argumento va a tratar sobre el huir de la contaminación existente aquí en la ciudad, que lleva aparejado un gran estrés. Y, por tercer lugar, me gustaría hablarles de que el precio del metro cuadrado es mucho más barato fuera de la ciudad que dentro. Por tanto, podemos conseguir sacar una mayor rentabilidad a nuestro dinero. En primer lugar, como ya les estaba apuntando, en un ambiente tranquilo, relajado. Estamos fomentando la concentración y, por tanto, el estudio. La contaminación acústica es ninguna. Bueno, el cantar de los pájaros. Pero eso es todo. ¿Acaso todos, independientemente de donde esté el campus universitario, no buscamos huir de la jungla de asfalto y encontrar un poco de aire puro? Eso lo encontramos fuera de la ciudad. Ahora, ¿qué creen ustedes que es mejor para un estudiante cuando sale de clase, cansado, sin ganas de hacer nada más y con una pila de trabajo que quita el hipo? ¿Qué creen que es mejor? Encontrarse con el estrés, el barullo, el tráfico, los coches. O ver montañas, llanuras verdes. Como estudiante, lo tengo claro. Asimismo, este estrés generado por la contaminación, los coches, también es perjudicial. Puede parecer algo banal aparcar el coche, pero es mucho más fácil hacerlo cuando el campus está fuera de la ciudad y no aquí dentro. Porque aquí, por esa plaza de parking, nos peleamos con el oficinista, con el empresario, con el obrero. Oficinista, empresario y obrero que, además, también tienen que llegar a su sitio de trabajo. Por tanto, se generan atascos dentro de la ciudad. Atascos que podemos evitar si donde vamos es fuera, si el campus lo tenemos fuera. Huimos del estrés. Estamos en un ambiente más relajado, más tranquilo, más puro. Puede ocurrir que hasta convivamos con la fauna. Y es que aquí, en la Universitat de los Illes Baleares, los estudiantes compartimos campus con gatos, patos, pavos reales y hasta patos que cruzan por los pasos de peatones, que aunque parezca una broma, no lo es. Nuestros patos cruzan por los pasos de peatones. Anécdotas aparte, ya venía indicando más arriba que el precio del metro cuadrado es mucho más económico fuera de la ciudad que dentro. Esto, lo que nos da, es una mayor rentabilidad del dinero. ¿Qué podemos hacer? Con ese mismo dinero, comprar un terreno mucho más grande, en el cual podremos crear muchas más infraestructuras y, por tanto, ofrecer más servicios a nuestros estudiantes. No solo eso, en un terreno aparentemente mayor, podremos colocar, si no todas, la gran mayoría de las facultades. Lo cual implica crear un sentimiento de pertenencia a un colectivo. Esto es algo que no tiene precio. Por todo lo explicado, considero que el campus debe estar fuera de la universidad. Digo, fuera de la ciudad y no dentro. ¿Por qué? Porque huimos del estrés, estamos en un ambiente que fomenta la concentración y el estudio. Huimos de la contaminación y, una vez más, del estrés. Y podemos ofrecer más servicios a nuestros estudiantes, así como ese sentimiento de pertenencia a un colectivo. Me gustaría acabar con una frase del arquitecto Moneo que dijo una vez. Quiero creer que detrás de cada gran proyecto hay algo con un gran valor. Muchas gracias. Buenas tardes. Me imagino que estamos aquí todos muy intrigados para conocer cuál es nuestra respuesta, la mía y la de mis compañeros, a la pregunta que se ha planteado. Es decir, si nosotros creemos que la universidad debería estar situada en el centro de la ciudad o si, por el contrario, debería estar situada en un campus exterior. Pues bien, si yo tuviera que responder ahora mismo a la pregunta, lo haría de una manera muy sencilla. A mí me da igual. Pero antes de que pongáis esas caras, dejadme explicaros una cosa. Yo provengo de una universidad, de una ciudad en la que existe una universidad con 24.000 alumnos matriculados. Y vosotros pensaréis que son muchos alumnos matriculados, ¿verdad? Pues bien, ¿sabéis cuántos de esos alumnos van a clase cada día? Ninguno. Ninguno de esos alumnos va a clase ningún día. ¿Y sabéis por qué? Porque el campus de esa universidad está alojado en un servidor de internet. Y tal y como está alojado en un servidor de internet, al igual que en mi ciudad, existen ahora mismo muchas universidades en las que está ocurriendo el mismo fenómeno. Yo no niego que la formación online y que las redes sociales no sean el futuro. Y de hecho ya son el presente. Pero como hoy hemos venido a hablar de redes sociales, en este debate en el que nos encontramos durante estos días, dejadme que os confiese una cosa. ¿Sabéis cuál es mi red social favorita? Y no es ni Facebook, ni es Twitter, ni es Instagram. Mi red social favorita es mi universidad. Mi universidad y vuestra universidad. Y vuestra universidad. Y vuestra universidad. Y esta universidad. Y como os veo un poco despistados, creo que os voy a explicar mejor el concepto entre la relación de universidad y redes sociales, para que quede aún más claro. Si nos vamos a la definición de red social, la podríamos definir como el conjunto de personas que tienen un vínculo común y que están en un solo lugar interactuando entre ellas. Si acudimos a la RAE, sin embargo, en la definición número 7 de universidad, nos encontramos que es un conjunto de poblaciones bajo unos intereses comunes representados en una misma representación jurídica. Así que todo empieza a encajar, ¿verdad? Pues bien, esta red social en la que nosotros nos encontramos, que es esta universidad y todas vuestras universidades, nos brinda la oportunidad de disfrutar durante unos años de los mejores años de nuestra vida probablemente y que recordaremos. Ya que, como sabéis vosotros, la universidad no solo son los libros, no solo son las pizarras en las que vamos a clase. Es mucho más. La universidad también nos permite desarrollarnos como personas, como personas adultas y, sobre todo, aumentar nuestros horizontes de conocimiento. ¿Por qué? ¿Qué hacemos aquí si no? Nosotros somos el mejor ejemplo. Nosotros hoy estamos aquí, todos nosotros, gracias a la universidad, gracias al campus en el que nosotros estamos. Gracias a mi campus yo pude conocer a esos cuatro compañeros que están ahí y que hoy, de hecho, considero mis amigos. Así pues, si tuviese que volver a contestar a la pregunta de nuevo, yo diría lo mismo. Si me lo volviesen a preguntar la semana que viene, yo volvería a decir lo mismo. ¿Y saben por qué? Porque el campus... Perdón. ¿Y saben por qué? Porque el... La... Si me volviesen a preguntar lo mismo, la semana que viene probablemente volvería a decir lo mismo. Ya que el campus no lo hace su ubicación. Su campus lo hacen las personas que están en él. Son las personas como nosotros que hoy estamos aquí. Así pues, sigamos defendiendo la universidad, tal y como la conocemos. Tal y como la conocemos hoy. Es decir, la de los campus llenos de personas. La de los campus llenos de conocimientos, llenos de relaciones y amistades. Y no las de los campus llenos de contraseñas, de direcciones IPs, de datos y de elementos que yo no niego que no sean provechosos, pero que no aportan lo que verdaderamente aporta una universidad. Así pues, sigamos construyendo esta universidad, esta red social, que hoy estamos aquí y que disfrutamos y aprendemos de ella cada día. Muchas gracias. Buenas tardes. Mi nombre es Carlota Rodrigo y soy profesora en la Universidad de Zaragoza. Esta mañana, como cualquier otra, me he levantado a las seis y media. He apagado el despertador y me he metido en la ducha. Hoy no me tocaba a mí preparar la comida, por lo que he podido dormir veinte minutos más. He despertado a mis hijos, Pablo y Adriana, para desayunar con ellos, vestirlos y preparar la mochila. Estos 35 minutos son los más felices de mi día y los únicos minutos que puedo pasar con ellos. Después de eso, espero a que venga la niñera para poder ir a trabajar y que ella se quede con ellos para poder llevarlos a la guardería y al colegio. Siempre me ha gustado enseñar la profesión en sí. Es gratificante ver cómo los demás pueden aprender e incluso a algunos realmente les interesa lo que les cuentas. Pero bueno, a lo que iba. Cuando llega la niñera, voy andando hacia la parada del tranvía e intento coger el de las ocho y cinco. Si la niñera llega puntual, está muy bien, no suelo tener problema. Pero si no, parece que hoy he llegado pronto. Consigo coger el tranvía lleno de universitarios, trabajadores y niños. Poco a poco, todos van bajando, hasta quedar solamente algunos alumnos y me parece divisar algún otro compañero de trabajo. Aproximadamente 30 minutos más tarde, llegamos a la última parada, bajamos todos y cada uno se dirige a su facultad. Como me sobra tiempo, paro en el único bar en cinco kilómetros a la redonda y me tomo un café antes de comenzar la clase de las nueve. Buenas tardes, señores y señoras. Estoy aquí no para convencerles de las ventajas o inconvenientes que tiene una universidad situada en el centro o a las afueras de una ciudad, sino para pedirles, para rogarles que trasladen las universidades ubicadas a las afueras y las integren en espacios más cercanos y más comunicados con el centro. No solo se hace difícil, como ya han visto, la conciliación de la vida familiar, sino que constituye un desincentivo para todo tipo de comercios, como para los estudiantes o los profesores. A menudo vemos clases en las que hay matriculados 100 alumnos. ¿Y cuántos asisten a clase? Unos 40. No estoy asociando la responsabilidad completamente a la ubicación de la universidad, por supuesto. Pero con gran certeza puedo decirles que más del 50% de los alumnos que no asisten a clase es porque los obstáculos temporales y estructurales no lo permiten. Un universitario no debe tener que elegir entre asistir a todas las clases o hacer deporte. O entre asistir a todas las clases y presentarse a un torneo de debate. Y digo esto porque tanto ustedes como yo saben que si planteáramos la opción ante la mayoría de los presentes, si les preguntáramos si prefieren acudir a clase a las 9 de la mañana con 4, 5, 6 horas libres a la hora de comer y comenzar las prácticas a las 6, ni siquiera habría dilema. ¿De verdad creen ustedes que un universitario va a plantearse renunciar a su vida social, cultural, deportiva? Pónganle todos los adjetivos que quieran. ¿Por acudir a 6 horas de clase para las cuales deben ya perder casi una hora y media en transportarse? ¿Y 5 horas libres en las que ni siquiera pueden comer o almorzar con sus amigos porque estos se encuentran en el centro o en campus situados en otros lugares más cercanos? Y puestos a hablar de desincentivos, ¿se han parado a pensar en la cantidad de comercio, de hostelería, sectores educativos que podrían revitalizarse con la localización de una universidad cercana a ellos? Normalmente, las cafeterías cercanas a campus universitarios podrían sobrevivir prácticamente manteniendo a los estudiantes y a los profesores como clientes. Y además, la existencia de varias cafeterías acelera la competitividad, lo cual beneficia también a los consumidores finales, que somos nosotros. Es muy bonito el ideal de una universidad a las afueras, donde no hay infraestructuras que cubran el paisaje o ruidos molestos, donde se presuma de espacio y de aire libre. Pero a la hora de la verdad, ni el ruido en el centro de una ciudad es especialmente molesto a la hora de dar una clase, ni las infraestructuras y el sonido de los pájaros tan bonito cuando tienes que elegir entre un trabajo que realmente te gusta y te motiva o ver a tus hijos crecer en su día a día. Muchas gracias. Perfecto. Bueno, ahora es el turno de representante de la Universidad de Extremadura. Por favor, un aplauso para Alberto González. Si ustedes tuvieran el poder para poder ubicar universidades según su propio criterio, ¿dónde las pondrían? Les pregunto a todos ustedes y les pregunto al jurado. ¿Dónde las pondrían? ¿Con qué criterio lo elegirían? ¿Se llenan acorazonadas? ¿Investigarían? Muy buenas tardes. Mi nombre es Alberto y en representación de la Universidad de Extremadura vengo a traer una serie de ideas y argumentos para decidir dónde deberíamos poner nuestras universidades en función de lo que queramos conseguir. Primeramente, habría que definir un poco qué es ese concepto de universidad urbana o universidad en el exterior. ¿Cuánto exterior? Siete kilómetros y medio, 250 kilómetros, ponemos un campus chiquitito en Ibiza, dejamos que la Universidad de Valenciana ponga un campus en Ibiza, sería un campus exterior de Valencia. La verdad es que tiene sus ventajas por el tema del desahogo del tráfico o que está toda la actividad concentrada. Pero lo que yo vengo a preguntar es, ¿a qué precio? Verdaderamente, la actividad de una ciudad se concentra en su área urbana y es ahí donde, si realmente confiamos en una sociedad del conocimiento, debemos imponer nuestra máxima representatividad académica al más alto nivel, como es la universidad. Deberíamos de ponerla, pues, en el centro de las ciudades, para fomentar los procesos de transferencia. Que lo que se investigue en la universidad y que lo que aprendamos y lo que se desarrolle, llegue a las empresas. Y en eso suspendemos. Y no lo digo yo. Lo dice el informe de investigación y transferencia del conocimiento de la universidad española, emitido en el CRUE. Y además también lo dice Europa, en el Transfer of Technology, Science to Enterprise, de Bruselas. Quizás me equivoque. Pero yo quiero pensar en la universidad como un ente por y para cada uno de los actores sociales. Ciudadanos de a pie, alumnos, profesores, políticos. Que todo el torrente social pase por la universidad. Quizás me equivoque. Pero la universidad debería actuar como un punto de unión de todo esto. Para que no se produzca este cisma entre la sociedad y la universidad. Y evidentemente esto pasa por la cercanía. Yo pienso que con la cercanía va a haber mucha más posibilidad de exponer lo que se hace. Va a estar mucho más cercano. Va a haber mayor número de visitas. Y vamos a aprovechar cosas que nos ocurren ahora. ¿Cuántas charlas organizamos que no nos viene nadie? Vienen siempre los tres estudiantes de siempre. Y eso lastra. Si tuviéramos esa universidad en nuestro centro urbano, podría acercarse a más personas. Yo voto por una universidad más cercana. Una universidad para mayores. Una universidad en la que hacer actividades extraescolares en las aulas vacías por las tardes. Yo llamo a eso. Porque se puede utilizar. Se puede reducir la contaminación que se produce. Y si hay problemas de espacio, hacemos parking surterráneo. No impactamos el medio ambiente. No provocamos esos desajustes. Sin embargo, teniendo en cuenta todos estos argumentos, ¿por qué hay tantas universidades fuera? Hay una respuesta muy sencilla. La mayoría, si no las históricas, la mayoría de las modernas se construyen después del 68. Por tanto, esas universidades se construyen ahí por los pecados de nuestros padres. Por los pecados de nuestros abuelos. Que lucharon por unos derechos que hoy sí tenemos. En las revueltas estudiantiles del 68 hubo una represión durísima. Y entonces, de ahí en adelante, se decidió que todas las universidades se iban a construir a las afueras. Para que estos estudiantes no tuvieran esa libertad de expresión. Bueno, se cercenó la libertad de expresión, alejándonos. William Shakespeare decía que el aprendizaje no es sino un simple apéndice de nosotros mismos. Doquiera que estamos, también está nuestro aprendizaje. Por tanto, si toda la gente va a estar concentrada en la urbe, hemos de llevarlo ahí para evitar que de esta forma se pierda esa idea y ese conocimiento. Es impensable, es impensable que en un estado de derecho la arquitectura de la educación esté al servicio del poder. Que fue lo que ocurrió cuando se introdujeron los planes para la construcción de las universidades. Yo no digo que las echemos abajo y que las cambiemos. Yo digo que edifiquemos las ciudades del futuro en torno a esas universidades. Que si tenemos edificios antiguos en las ciudades, los ocupemos. Que los rehabilitemos. Me gusta imaginar a gente yendo a actividades en la universidad. Me gusta imaginar a gente paseando por sus parques y sus campos. Por tanto, vamos a incrementar la transferencia. Vamos a hacerlo más visible. Lo vamos a acercar a la gente. Sabemos de dónde venimos. Sabemos la sociedad hacia la que queremos ir. Sabemos elegir el camino adecuado. Muchas gracias. Es el turno de la Universidad de Oviedo. Por tanto, con el que suba al estrado, Alba Morán. Gracias. Querida señorita Morán, me complace informarle que ha sido admitida en el Colegio Hogwarts de Magia y Hechicería. En la siguiente lista encontrará los libros y el equipamiento necesarios para el correcto desarrollo del curso. Todo puede ser adquirido en el Callejón Diagón. Las clases comienzan el día 1 de septiembre. Esperamos su lechuza de confirmación antes del 31 de julio. Un cordial saludo, Minerva McGonagall, directora adjunta. ¿Cuántos de los que estamos hoy aquí nos pasamos años esperando recibir esa carta? Teníamos la misma edad que Harry cuando oímos hablar de ella por primera vez. Bueno, la verdad es que en mi caso unos pocos años menos. En aquel momento, aunque fuera dentro de una sala de cine o leyendo debajo de las mantas, todo nos parecía posible. Y ahora, 16 años después, me veo cada julio rellenando la matrícula para unas clases que también comenzarán en septiembre. Y no puedo evitar pensarlo, aunque sea mientras leo el típico meme de Facebook que aparece todos los años en mi muro. Pero, a la mierda la universidad, me voy a Hogwarts. ¿Saben lo que es tener que levantarse dos horas antes cada mañana para coger un tren de cercanías y llegar a tu universidad a tiempo? Y lo fácil que sería mi vida si pudiese usar polvos flu en el hueco del ascensor de mi edificio y aparecer en el ascensor de la facultad. ¿Saben los atascos que debe de haber, por ejemplo, en el centro de Zaragoza, si tienes que ir a la universidad de Derecho? Y lo fácil que sería evitar esos atascos si los autobuses urbanos fuesen el autobús noctámbulo. O peor, lo horrible que tiene que ser tener que llegar a la universidad de Biología del campus de Badajoz, si está lejos de todo. Está incluso un poquito más lejos que la facultad de Ingeniería de la Universidad de Logroño. Si tuviésemos un coche que vuela, llegaríamos en un momento. Desde luego, el coche que vuela a mí me resulta una buena alternativa al tren. También me serviría una escoba. Cada vez que tengo que pagar esa económica matrícula de la que os hablaba al principio, pienso que podría estar pagándola en Gringotts con la cara de un malhumorado duende mirándome. No quiero seguir buscando copisterías cutres cuando podría estar comprando libros en el callejón Diagón. Y tampoco quiero seguir compartiendo pipetas cuando mi varita podría estar esperándome en Ollivanders. Sí, la mía, de madera de castaño con el corazón de Crin de Unicornio. ¿Y por qué tengo que estar pidiéndole al decanato un cambio de grupo de prácticas cuando el sombrero seleccionador podría haberme asignado mi casa de la que estar orgullosa? No quiero seguir usando bata cuando podría estar usando una túnica. Y tampoco quiero, y ahora los biólogos me vais a entender, por más que me guste la bioquímica, seguir estudiándola. Porque lo que de verdad quiero es ir a clase de pociones. Para desenvolvernos en la vida no necesitamos defender un trabajo fin de grado delante de un tribunal. O lo que aprendemos en las prácticas de empresa. Lo que de verdad necesitamos es aprender defensa contra las artes oscuras. Y los que estudiáis fuera de casa, ¿cuánto gasto supone al cabo del año? Podríais gastar el dinero en un único billete y sería mucho más barato. Un billete desde la andén 9 y 3 cuartos de King's Cross. De hecho yo ya tengo el mío. Yo, si tengo que trabajar de camarera, porque el dinero de la beca no me da para pagar el alquiler. Y resulta que mi universidad está lejos. Por favor, que sea en la taberna de Hozmey, vendiendo cerveza de mantequilla. ¿Saben? ¿Saben a qué viene en realidad toda esta historia? Sí, porque les estoy contando esto hoy. Les estoy contando esto porque el día que estar en la universidad, el día que hacer la matrícula, nos haga tanta ilusión como nos habría hecho recibir esta carta hace años. Ese día dará igual que la universidad esté en el centro o en las afueras, si tenemos que hacer esfuerzos para pagar el alquiler o para pagar el transporte, si dependemos de una beca, porque ese día ir a clase merecerá la pena. Muchas gracias. Hace unos meses tuve la suerte de pasar unos días en París. No era la primera vez que iba y ya estoy deseando volver. Adoro esa ciudad. Volvía de los jardines de Luxemburgo y buscaba una terraza donde sentarme en el barrio latino, cuando de pronto la vi. Allí estaba, imponente. Allí estaba la Sorbona. El edificio está situado en la capital de la ciudad, muy cerca del río Sena y dando la mano al Boulevard Saint-Michel. En esta universidad, que es una de las universidades herederas de la universidad más antigua del mundo, en esta universidad hoy en día se enseña geografía, ciencias sociales, política, derecho, economía. En sus aulas, que fueron reconstruidas de 1885 a 1901, aún se sigue dando clases. Tuvo un profesor que estudió allí, allá por el 68, y, bueno, era la época en la que los adoquines tenían letras. Y el hambre, el hambre eran poemas de Baudelaire esparcidos en el aire. ¿Saben que organizan visitas turísticas para ver estas aulas? Las meten en el mismo paquete que el Bató Mouche, que la Torre Eiffel, que el Moulin Gouche. También organizan visitas guiadas para ver el patrimonio que ofrece, la riqueza patrimonial que ofrece esta universidad. No me puedo imaginar a gente pagando para entrar a las universidades que hay a mi alrededor. Como he dicho, la Sorbona fue una de las universidades más antiguas del mundo. En su esencia estaba el pensamiento libre, el desarrollo de las personas, la reflexión. Querían crear ciudadanos imaginativos, responsables. Y todo esto en pos de la libertad y de la dignidad de las personas. Allí estudiaron y enseñaron personas como Marie Curie, Descartes, Víctor Hugo, Juan Ignacio de Loyola y muchos otros más. Bolonia, Oxford, Cambridge, Salamanca. Todas estas universidades tienen algo en común. Todas están situadas en el núcleo de sus ciudades, en el centro urbano. Son una parte fundamental de la arquitectura de sus ciudades. Y aparte de ello, le dan a todas estas ciudades un reconocimiento que sólo un espacio como la universidad puede dar. Un lugar donde se cultiva la mente, la sabiduría, donde se mezclan nacionalidades, etnias, religiones. Un lugar donde el ser humano desarrolla sus cualidades, sus conocimientos, debate, los pone en duda, sale reforzado de ellos. Un lugar donde se da tanto como se recibe. Es cierto, sí, todas estas universidades fueron fundadas al mismo tiempo que el cascarón cívico que las rodea. Entiendo que hoy en día nos sea complicado imaginarnos embutir un campus dentro de una ciudad. Sin embargo, ¿alguien se ha planteado qué pasa si no lo hacemos? ¿Es que acaso los arquitectos modernos no han arrebatado ese lugar, ese espacio a las universidades para dárselo a qué? ¿A centros comerciales? ¿A multinacionales? ¿La universidad debe estar en el centro de la ciudad o en un campus en el exterior? ¿Pero qué es la universidad? ¿Un par de cafeterías y una biblioteca con acceso a wifi? Tristemente, hemos desvirtuado el significado de esta institución. Y lo peor de todo es que no nos importa, que no nos paramos a pensar en ello. A los jóvenes, lo único que nos importa es salir de allí con un título bajo el brazo. Sin embargo, yo me niego, me niego a darlo por perdido. ¿Por qué no volver a los orígenes? ¿Por qué no volver a recuperar la esencia de lo que era la universidad? Formar en ellas lo que después queremos ver en nuestras sociedades. Devolverlas al lugar primordial del que nunca debieron salir. Al corazón de cada ciudad. ¿Podemos hacerlo? La historia está llena de personas idealistas que consiguieron sus metas. Benedetti, en uno de sus poemas, da una sacudida a todas las mentes conformistas. Y refiriéndose a los jóvenes, dice También les queda no decir amén, no dejar que les maten el amor, recuperar el habla y la utopía. Ser jóvenes, pero con memoria. Pero sobre todo, también les queda hacer futuro. Si no despertamos, el futuro nos dice que seremos obligadamente proscritos a los confines de las ciudades. Sin embargo, podemos consolarnos y pensemos Siempre nos quedará París. Muchas gracias. La séptima universidad será la Universidad de Castilla-La Mancha y su ponente será Isabel Navarro Saca. Por favor, por favor. Hola. El primer día de la universidad, mi profesor se presentó y nos pidió que intentáramos conocer a alguien que no hubiéramos conocido hasta entonces. Así que yo me levanté, miré a mi alrededor, cuando alguien me rozó suavemente el hombro. Me di la vuelta y me encontré con ella. Se presentó, me dijo que se llamaba María y que tenía 78 años. Así que yo le pregunté que qué hacía en la universidad. Ella, con cierta sorna, me confesó que estaba en la universidad porque quería casarse con un marido rico, tener dos hijos, jubilarse y viajar por el mundo. Así que, evidentemente, me reí. Pero le insistí porque tenía la curiosidad de que me contara por qué una persona a su edad cometía el riesgo de apuntarse a la universidad. Así que, más seriamente, ella me confesó que tener una educación universitaria había sido su sueño de toda la vida y nada le iba a parar ni ahora ni nunca. Así que, ese día, después de salir de clase, nos fuimos al centro de la ciudad. Tomamos un helado, hablamos durante horas y luego cada una se fue a su casa tranquilamente andando. En los días siguientes, seguimos con la misma rutina. Salíamos de clase, caminábamos cinco minutos y ya estábamos en el centro. Allí podíamos elegir entre una amplia variedad de actividades. Unos días nos íbamos de compras, otros días nos íbamos a comer y, en definitiva, nos hicimos grandes amigas. Además, María se hizo muy popular en la universidad. Tal fue así que, unos meses antes de enfrentarnos a este enorme reto que supone para mi equipo y para mí el debate, nos dio una pequeña charla. De esa charla yo me quedé con un consejo, un consejo que hasta el día de hoy retumba en mi cabeza. Tenéis que tener un ideal. No perdáis jamás ese ideal porque en el momento en el que lo perdéis, comenzáis a morir. No sabéis la de gente que hay andando por la vida, que está muerta y no lo sabe. Y ustedes ahora se preguntarán, ¿y qué tiene que ver esta historia? Con que las universidades tengan que estar en el centro de la ciudad o en las afueras. Muy bien, yo les diré una cosa. Lo que quiero marcar es que la etapa universitaria cuenta mucho en nuestras vidas y cada detalle debe ser cuidado al extremo. El hecho de situar la universidad en el centro o en las afueras es sin duda un detalle con el cual tenemos que tener mucho cuidado. Porque situar la universidad en el centro de la ciudad nos permite acercarnos a la vida y a la cultura. Y todo ello da lugar a un amplísimo abanico de ventajas. Para empezar, esta situación permite que la comunidad universitaria se comunique y se relacione, ya no solo con otros campus, sino sobre todo con el centro de la ciudad, donde están los monumentos más importantes, la cultura, la vida. Y todo ello nos permite acercarnos a la realidad profesional para la que estudiamos de una manera mucho más cercana. Pero no solo permite eso, esta cercanía permite crear individuos mucho más ambiciosos y formados en todas las facetas de la vida. Porque nos da la posibilidad de realizar nuestros estudios en la universidad, en su biblioteca o en la biblioteca municipal. Nos permite elegir cualquier deporte o cualquier idioma de entre un gran abanico de ofertas. Y ahí nos quedan las ventajas. Además, todo ello permite que aprovechemos las universidades como un elemento estratégico. Porque las universidades, como elemento cualificador y dinamizador que son, permiten que en ocasiones, por ejemplo, cuando miles de estudiantes se concentran en una ciudad, tenga que invertir su dinero en los recursos y servicios que esta ofrece. Por lo tanto, si la universidad estuviera en el centro, esta parte de la área urbana se vería enriquecida. Y normalmente, la mayoría de ocasiones, el centro de las ciudades representa el auge a nivel económico y cultural. Así, los beneficios económicos, sin duda, son innegables y están ahí y están claros. Ahora, situar la universidad en las afueras conllevaría que todo lo anteriormente dicho se convirtiera en desventajas y se produjera una pérdida a nivel cultural, económico y social. Por ello, en honor a María, por todo lo que aprendemos y nos queda por aprender, para que tanto ciudadanos como comunidad universitaria puedan cooperar y crecer juntos, creo que ha quedado claro y demostrado que la mejor manera de hacerlo es con una universidad que se sitúe cerca de la vida, que se sitúe en el centro de la ciudad. Muchas gracias a todos. Buenas tardes a todos. Mi nombre es Daniel García y voy a representar al equipo de la Universidad de Cantabria. ¿Dónde debería situarse una universidad? ¿En el centro de la ciudad o en el exterior? Algunos, sin duda, preferirían en el centro de la ciudad, como han comentado, debido a las ventajas, sobre todo, del cercanía. Otros, por ejemplo, la Luna de las Islas Baleares, prefería en el exterior, en un campus que no perteneciese a la urbe, también, sin duda, por el espacio disponible. La verdad es que yo no tengo nada claro sobre esta cuestión. Les pondré mi caso personal. Yo vivo en Santander y es verdad que la relativa cercanía que tiene la universidad a otros espacios proporciona una comodidad muy importante para el estudiante y para su actividad. Sin embargo, el curso que viene lo pasaré de Erasmus en la Universidad de Stirling, a las afueras de la ciudad, y cuyo campus está dotado con tantas infraestructuras y rodeado de tanta naturaleza que resulta maravilloso. Por eso, durante mi intervención, no voy a esclarecerles cuál debería ser la ubicación de la universidad, sino que voy a centrarme en todo el trasfondo que envuelve a esta cuestión. ¿Cuál creen ustedes que es el centro de una ciudad? ¿Su casco histórico? ¿Su casco antiguo? ¿Su ayuntamiento? ¿Su teatro? ¿Su polideportivo? ¿Su escuela? ¿Su mercado? ¿Sus calles más transitadas? ¿Su plaza mayor? ¿No es posible que no exista un único centro de la ciudad? ¿No es posible que existan varias zonas donde se dinamice la actividad con las idas y las venidas de sus vecinos? Por eso, por esta observación, lo que yo pienso es que, de lo que se trata, no es de escoger la ubicación, la mera ubicación de una universidad, sino de convertir a esta institución en una localización en sí misma. Esto es lo verdaderamente importante. Dejen que la universidad fluya y se relacione con su entorno, sea cual sea. Dejen que los alumnos y los profesores participen de la vida universitaria y la sientan realmente como suya. Dejen que florezca el conocimiento y el progreso. Y así tendrán mucho más que una serie de edificios en una urbe o en unas afueras. Además, tras los duros reveses en el campo de la investigación y el desarrollo, tras los malos resultados obtenidos, en términos generales, por nuestras universidades en los rankings internacionales, me parece ahora más necesario que nunca decir estas palabras. Lo importante, lo que debemos hacer, no es preocuparnos por dónde se encuentra una universidad. Hay universidades muy buenas en el centro de la ciudad y hay universidades muy buenas a las afueras. Pero, ¿qué tienen en común todas ellas? Pues muy sencillo, como les he dicho, representan algo muy importante para sus estudiantes y para sus docentes. Representan un estilo de vida. Representan dedicación. Representan todo lo que queremos que representen nuestras universidades. Y hay que parecerse a ello. No decidiendo dónde las colocamos, sino decidiendo cómo funcionan. Por eso, toda la comunidad universitaria debe dar alas a su alma mater. No importa, en realidad, si es grande o si es pequeña. Si tiene muchos o pocos alumnos. Si se encuentra en el centro o en el extrarradio. Lo verdaderamente importante y lo que tenemos que valorar es qué representa para sus alumnos y para sus docentes. Pero no sólo para estos, sino también para las empresas que en el futuro van a contratar a sus graduados. Para las administraciones públicas a las que en el futuro van a opositar sus titulados. Y, por supuesto, también para toda la sociedad en su conjunto. Si conseguimos todo esto que he expuesto, si conseguimos que las universidades sean un espacio de conocimiento, de progreso, de unión, de alegría, de amistad. Conseguiremos tener una universidad que merezca la pena. Y con esto no quiero menospreciar los problemas de movilidad que pueden existir y existen. Como han señalado algunos compañeros, cuando se encuentran a kilómetros, 7 y medio para ser exactos en el caso local, como dijo la vicerrectora, de sus estudiantes y de sus profesores. La universidad deberá, en esos casos, brindar un transporte que sea eficaz y que pueda trasladar a sus alumnos. Pero lo importante es todo lo que les he dicho. Y me gustaría terminar con una frase del matemático y filósofo inglés Alfred North Weiser. Que dice, durante el periodo escolar, el estudiante ha estado mentalmente inclinado sobre el escritorio. En la universidad debe ponerse en pie y mirar a su alrededor. Muchas gracias. Sin unos cimientos sólidos no podemos construir férreos y fuertes edificios. Buenas tardes, buenas noches, muy buenas a todos, querido jurado, compañeras, compañeros, organización. Soy David Garciandía y en nombre de la Universidad Pública de Navarra voy a tratar de representar y de resolver esta pregunta. Sin embargo, como soy el último, trataré de ser breve y de no aburrirles demasiado. He dicho que tenemos que plantear y tratar de resolver dos preguntas. La primera de ellas, ¿qué es la universidad? Pues la universidad no es sólo un edificio bonito. La universidad es un lugar de encuentro de toda una gran diversidad de personas. ¿Qué es la universidad? La universidad no es meramente una buena escuela. La universidad es, como bien ha dicho mi compañero anterior, el alma mater de todos aquellos que por ella pasan. La universidad no es sólo un conjunto de personas, es un grupo de estudiantes que han decidido coger las riendas y ser decisivos en sus vidas. La universidad no es sólo una persona, un profesor impartiendo clase. La universidad es un maestro que educa, un maestro que instruye, un maestro que motiva. Eso es la universidad, eso y mucho más. Pero miren ustedes, no puedo explicarles qué es la universidad. Pues la universidad no se explica en un certamen. La universidad se vive. Respecto a nuestra segunda pregunta, cabría preguntarse qué significa ser universitario. Ser universitario es mucho más que ir a clase. Ser universitario es mucho más que estar matriculado en la universidad. Ser universitario es mucho más que tomar apuntes. ¿Qué es entonces ser universitario? se pueden preguntar. ¿Ser universitario es estudiar y aprobar? Efectivamente, pero no sólo es estudiar y aprobar. Ser universitario es mucho más que eso. Ser universitario es tener pasión, por querer descubrir y encontrar la verdad. Ser universitario es tener hambre. Hambre para poder preguntarse los porqués. Es tener sed para poder solucionar esas cuestiones. Eso es ser universitario. Es mirar más allá, no únicamente más aquí. Ser universitario es no conformarse con una mera opinión que a uno le transmiten. Es sino querer tener una propia opinión personal. Eso es ser universitario. ¿Qué más podríamos decir acerca de ser universitario? Ser universitario no es un saber hacer las cosas. El saber universitario es un saber sobre las cosas. El universitario significa que debe nutrirse. Un universitario de verdad tiene que nutrirse de sus buenos profesores. Un universitario de verdad tiene que leer, tiene que preguntar y preguntarse. Tiene que tener una actitud no sólo activa, sino proactiva. Tiene que buscar, tiene que leer. Eso es ser universitario, puesto que la vida universitaria no es algo estanco, es algo continuo. Es decir, es una transformación constante, es un camino. Y como en la propia vida, en los caminos surgen adversidades. Y ahí es donde el esfuerzo y el sacrificio personal entran para solucionarlo. Bien, habiendo respondido a qué es la universidad y qué significa ser universitario, cabría replantearnos ahora sí la pregunta a la que aquí estamos llamados. ¿Debe estar en el centro o la universidad o en un campus exterior? Y es que muchas veces la propia etimología de las palabras nos desvela el verdadero significado. Universidad, de latín universitas, hace referencia a esa visión, a esa idea globalizadora de la realidad. No algo estanco, no algo encerrado en sí mismo hermético, sino una realidad mucho más dinámica, una realidad que avanza. Frente a esta realidad encontramos unos grandes horizontes. Y es indispensable para ello esa apertura de mente. Y para que uno tenga una mente abierta, necesita inseparablemente reflexión, necesita silencio, necesita tranquilidad. Solamente desde ahí se puede llegar a realizar una verdadera vida universitaria. Frente a ella encontramos la ciudad. Pero no aquella ciudad, aquel París del siglo XVI, aquel Bolonia, aquel Salamanca. No, señores. Encontramos la gran metrópoli, una ciudad ruidosa, donde predomina el comercio, donde predomina el ruido, el transporte. Y todo ello, señores, es contrario al pensamiento humano. Pues como bien decía Arturo Graz, las grandes elevaciones del alma no son sino posibles en la soledad y en el silencio. Todos nosotros aquí somos de tierras muy distintas. Encontramos a aragoneses. Los aragoneses con sus jotas son la alegría de España. Encontramos a cántabros con las cuevas de Altamira, que representan las raíces, los orígenes. Encontramos a vascos, el país vasco con su cocina, que es innovación, es tradición. Encontramos también a navarros de San Fermines, folclore, diversión. Encontramos también personas de Extremadura, pues de Extremadura con su Mérida romana, su cultura, su gastronomía. Personas de las Islas Baleares con estos magníficos paisajes naturales. Encontramos a personas también de otras comunidades, como por ejemplo Asturias, en la cual encontramos todas esas esculturas prerománicas. Pues fíjense, todos nosotros de realidades tan diversas, integramos un solo grupo, como bien dijo, en nuestra vicerrectora. Y precisamente es en la universidad y el ser universitario donde se integran desde el campus en el exterior. Muchas gracias, señores. Bueno, a ver, emoción, intriga y dolor de barriga. Reunido el jurado, el comité de competición, del certamen al mejor discurso, hemos acordado que el ganador es, por favor, vicerrectora, entregará el diploma. No, no, no es la ganadora, pero entregará el diploma, por lo tanto. Gracias. El ganador es Alberto González, de la Universidad de Extremadura. Gracias. 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 Áfrabe. El orador quiere hablar. Gracias. Muchísimas gracias. De verdad, se lo debo todo a mis compañeros que me aguantan y a toda la infraestructura que aporta nuestra universidad. Muchísimas gracias también a nuestro juez que nos da muchísimo apoyo y nos prepara. Yo ya estaba desesperado porque es mi último año y voy a ir llorando así por lo menos algo. Y bueno, si puede servir de mensaje para todos vosotros, ojalá en cada universidad, cada mes o cada cuatrimestre se hiciera un concurso de este tipo, porque como ya decía en el discurso, quizá el problema sea la transferencia. Quizá hagamos un montón de cosas pero no sepamos comunicarlas. Quizá hagamos un montón de cosas pero no sepamos llevarlas a los demás. Y desde aquí agradecer a toda la organización, a toda la Liga de Debate y a todos los equipos que nos veremos. Muchísimas gracias. Gracias.